bueno vamos con adalid hernández ahora en carne de res hay incrementos a la líder hernández gracias continuamos monitoreando precios en las diferentes ferias como es costumbre todos los viernes sin embargo hay malas noticias y es que las personas que le gusta el mondongo pues o las diferentes vísceras de lo que es la carne de res están incrementando exageradamente vamos a hablar aquí con mi amiga primero me regala su nombre mi nombre es carla patricia jero martínez bueno todo va para arriba si estamos asustados fíjese que cada vez que vamos nosotros a traer producto aprende que cada vez va más caro ya nos dijeron que en enero viene más caro este producto si me decía que cuánto cuánto incremento el mondongo antes valía 23 lempiras ahorita está a 32 lempiras con patitas y hablamos vamos para acá vengase para cambiar este el hígado el hígado antes estaba 28 y subió a 38 10 lempiras y eso como le digo que en enero va subiendo se les avisa se les avisa a los clientes para meter negro esto va un poco más elevado si esto es el corazón es el corazón de vaca amor si cuánto cuesta el corazón de vacante valía 28 ahorita está 35 estamos hablando que subió 7 la lengua la lengua antes valía 50 lempiras ahorita su incremento de 60 lempiras y en el empira tienen pira de 50 horas casi todo ha subido 10 lempiras y como le digo ya en enero en un incremento la obra estaba 15 ahorita está 20 lempiras 15 lempiras los riñones están a 15 ahorita subieron a 25 lempiras y las famosas patas las patitas de cerdo siempre mantienen a 15 pero viene un incremento viene más aumentado ahorita para enero y le pregunto debido a estos incrementos han bajado las ventas sí sí porque no es lo mismo ya hay clientes que han se agarrado sus negocios porque el plato de sopa no le da lo que vale sí porque como dicen ellos antes daban el plato de sopa 70 y ahorita no lo pueden dar a 120 no han cerrado bastantes negocios ahorita entonces aparte de estos incrementos en enero se vienen o vienen más aumentos de unos cinco lempiras o seis lempiras y si eso está crítico no estamos preocupados pero no estamos preocupados más uno que es madre de familia hay que ver cómo hacer el día al día madre familia soltera no casada hay en salud a mi madre mande paula marina martínez ya es fan de su canal ahorita está ahí trabajando al centro américa perfecto gracias bueno para no llorar hay que reír porque mire ya demasiado los excesos incrementos que ya mi amiga los ha dado de las diferentes vísceras de la red mire con ustedes a estudios principales